Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos a Francisco a Diario. ¿Cómo te vas, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de volver a iniciar una nueva edición junto a ustedes. Y más que bienvenidos todos. Y lo hacemos porque nos hace mucho bien poder escuchar, mirar los gestos del Papa Francisco que nos permiten a todos construir una comunidad de hermanos. Y hablando de hermanos, que todos se sientan parte, tanto aquellos que se suman a través de Radio María Argentina, los seguidores del canal de YouTube y también todos los que van aportando su veranito a arena a través de los distintos canales de cable. Compartimos los adelantos que tenemos para la edición de hoy. Corpus Christi. Compartimos las expresiones y enseñanzas del Papa Francisco durante la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Renovado pedido de paz. Una vez más, el Santo Padre llama al cese de la violencia y las guerras, especialmente en Myanmar y en Ucrania. Aceptar los límites. Durante su catequesis sobre la vejez, el Papa alienta a los mayores y los invita a abrazar con amor cada etapa de la vida. Todo esto y mucho más aquí en Francisco a Diario. Comenzamos nuestro encuentro contándoles que durante la fiesta del Corpus Christi, el Papa Francisco rezó la oración Mariana del Ángelus frente a miles de fieles allí frente a la plaza de San Pedro. Ahora vamos a compartir un fragmento del mensaje previo que ofreció Francisco. Antes del rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco recordó la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. En este marco, el Papa dijo que la Eucaristía es un verdadero alimento que no solo nutre, sino que sacia el hambre de todo ser humano. Meditando en el Evangelio que narra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Santo Padre explicó a los miles de fieles presentes que quien recibe con fe el cuerpo y la sangre de Cristo no solo come, sino que es saciado. Comer y ser saciados se trata de necesidades fundamentales que en la Eucaristía son respondidas. Tras señalar que los católicos no deben confinar la Eucaristía en una dimensión vaga o lejana, el Santo Padre dijo que nuestra adoración eucarística se hace concreta cuando cuidamos al prójimo como lo hace Jesús. A veces se corre el riesgo de confinar la Eucaristía a una dimensión vaga, quizá luminosa, lejana y perfumada de incienso, pero lejana de las situaciones difíciles de la vida cotidiana. En realidad, el Señor se toma en serio todas nuestras necesidades, empezando por las más elementales, y quiere dar ejemplo a los discípulos diciendo, dadles vosotros de comer a esa gente que lo había escuchado durante la jornada. Nuestra adoración eucarística encuentra su verificación cuando cuidamos del prójimo como hace Jesús. En torno a nosotros hay hambre de comida, pero también de compañía. Hay hambre de consuelo, de amistad, de buen humor. Hay hambre de atención. Hay hambre de ser evangelizados. Esto encontramos en el pan eucarístico. La atención de Cristo a nuestras necesidades y la invitación a hacer lo mismo hacia quien está a nuestro lado. Es necesario comer y dar de comer. En el mensaje posterior al rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió a la comunidad internacional que no se olvide del pueblo birmano y que le proporcionen asistencia humanitaria básica, como así también que en los conflictos armados no toquen los lugares de culto, las escuelas y también los hospitales. Los obispos católicos de Myanmar emitieron esta semana un comunicado luego o al término de la Asamblea General donde expresaban su preocupación por la frágil situación en la que viven miles de civiles como consecuencia, podríamos decir, de la inestabilidad política y sobre todo del conflicto. Fue en este punto en donde el Papa exhortó a lograr la comunión con la Iglesia local. Viene ahora desde Myanmar el grito de tantas personas que están obligadas a dejar sus propias casas huyendo de la violencia. Me uno al grito de los obispos para que la comunidad internacional no se olvide de la población y para que la dignidad y el derecho a la vida humana sean respetados. Y a propósito de la paz en el mundo, el Papa volvió a pedir por Ucrania. Francisco instó a cada persona a preguntarse si está cerca o no de comprender y solidarizarse con un pueblo martirizado que sufre. El Papa Francisco volvió a referirse una vez más a la guerra de Ucrania al cumplirse casi cuatro meses de la invasión rusa, pidiéndole a la comunidad internacional que no se olvide del drama que vive el martirizado pueblo ucraniano. El Santo Padre aprovechó la ocasión para dejar un interrogante abierto para que cada uno responda en su corazón. Esta pregunta es, ¿qué hago hoy por el pueblo ucraniano? ¿Rezo? ¿Estoy ocupado? ¿Intento comprender qué hago hoy por el pueblo ucraniano? De esta manera, el Santo Padre recordó la grave situación que vive Ucrania asedida por el ejército ruso que desde hace cuatro meses ataca sin tregua el territorio ucraniano. Y no nos olvidemos el martiriado pueblo ucraniano en este momento. El pueblo que está sufriendo. Me gustaría que queden todos ustedes una pregunta. ¿Qué cosa hago hoy yo por el pueblo ucraniano? ¿Rezo? ¿Hago algo? ¿Intento entender de entender? ¿Qué cosa hago hoy por el pueblo ucraniano? Que cada uno se responda en su propio corazón. Antes de irnos a la pausa, Cecil, les contamos que tenemos mucho más para compartir aquí en Francisco a Diario y queremos entrar en contacto y comunicarnos con ustedes. Para eso vamos a reiterar nuestras vías de comunicación. Los pueden encontrar por Facebook, por Twitter y también por el canal de YouTube para ver los distintos programas como Radio María Argentina. No se vayan, ya volvemos en Francisco a Diario. Y continuamos con Francisco a Diario y les contamos que el Papa Francisco recibió en el Vaticano a delegados budistas de Tailandia. Es así como bien lo decís, Cristian los recibió y también hizo una reflexión sobre los valores comunes con los cristianos. Y se refirió específicamente a las enseñanzas de Buda y de Jesús. En un momento en que la familia humana y el planeta enfrentan múltiples amenazas, un diálogo amigable y una estrecha colaboración son todavía más necesarios, dijo el Santo Padre a los 33 monjes budistas, 60 budistas laicos y algunos representantes católicos de la iglesia en Tailandia. De todas partes escuchamos el grito de una humanidad herida y de una tierra lacerada. Buda y Jesús han comprendido la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia, dijo el Santo Padre. En un momento en el que la familia humana y el planeta se enfrentan a múltiples amenazas, el diálogo amistoso y la estrecha cooperación son aún más necesarios. Lamentablemente de todas partes se oye el grito de una humanidad herida y de una tierra desgarrada. Buda y Jesús comprendieron la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia. Y esto implica que debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad hacia todos los seres humanos, especialmente los pobres y marginados. Con este espíritu aliento sus esfuerzos para profundizar y ampliar el diálogo y la colaboración con la iglesia católica. El Papa Francisco también recibió a la familia Paulina, a quienes calificó de apóstoles de la comunicación y los alentó a practicar una comunicación límpida como una página del Evangelio y también auténtica en contraposición con lo que hoy se conoce como fake news. Una comunicación limpia, límpida como una página del Evangelio, auténtica y por tanto a años luz de la desinformación de las fake news que proliferan hoy en día. Ese es el modelo de comunicación que quiere el Papa Francisco y así se lo pide a quienes, particularmente en la iglesia, lo viven cada día como una misión, la puesta en práctica de un carisma. Se trata de la familia de los paulinos, a quienes el Papa llama apóstoles de la comunicación. En un encuentro que se dio en el marco del capítulo general de la congregación, el Papa pidió, entre otras cosas, a todas las ramas de la familia paulina que sigan la estela de las enseñanzas del Beato Santiago Alberione, aprovechando al máximo los medios de comunicación para difundir el Evangelio y la verdad. Y ustedes son apóstoles de la comunicación. Se puede decir tantas cosas sobre la teología de la comunicación. La pasión de Dios es comunicarse. Siempre se comunica. Con el Hijo en el Espíritu y luego con nosotros. Comunicar es más que una profesión. Es una vocación. La desinformación está a la orden del día. Se dice una cosa, pero se ocultan muchas otras. Debemos procurar que en nuestra comunicación de la fe no ocurra esto. Que la comunicación provenga precisamente de la vocación, del Evangelio, nítida, clara, testimoniada con la vida. Clara, testimoniada con la propia vida. Durante la audiencia general, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la vejez. Y en este caso hizo referencia que a veces el cuerpo falla y por eso es necesario aprender a purificar el deseo. Es genial lo del Papa Francisco, Ceci, cuando él dice claramente que de mayores no podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Que el cuerpo tiene otros ritmos y tenemos que aceptarlo. Tenemos que escuchar al cuerpo y aceptar claramente nuestros límites. Y además destacó que es la comunidad cristiana quien debe cuidar a los ancianos. Es decir, dijo, debemos sentir la responsabilidad de visitar a nuestros ancianos y sobre todo, y esto último es lo más destacable, de presentarlos al Señor en nuestra oración. Hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, y hace que se levante y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Continuamos con Francisco a diario y les compartimos que el Papa Francisco recibió en la Sala Clementina, allí en el Palacio Apostólico del Vaticano, a 56 participantes del Capítulo General de los Misioneros para el África. Estamos hablando de los Padres Blancos. Durante el encuentro, Francisco volvió a pedir perdón por no poder viajar a esta región del mundo. Mirar hacia el pasado con gratitud es un signo de buena salud espiritual que alimenta la llama de la esperanza. Esta frase la dijo el Papa Francisco a los participantes en el Capítulo General de los Misioneros de África, a quienes también manifestó su pesar por haber pospuesto su viaje al Congo y a Sudán del Sur. Además, su santidad anticipó que el próximo 3 de julio, en el día en que había tenido que celebrar la misa en Kinshasa, lo hará en Roma con la comunidad congoleña. Recordemos que debido a una dolencia en una de sus rodillas, el Papa Francisco suspendió su visita apostólica al África, donde iba a desarrollar una serie de actividades los primeros días del mes de julio. Por el momento, no se ha informado de una fecha de reprogramación de dicho viaje. Lamentablemente, con gran pesar, tuve que posponer mi viaje al Congo y a Sudán del Sur. En efecto, a mi edad no es tan fácil partir en misión, pero sus oraciones y su ejemplo me dan valor, y confío en que podré visitar a estos pueblos a los que llevo en mi corazón. El apóstol de Jesucristo no es alguien que hace proselitismo. No es un manager, no es un conferencista docto, no es un magno de la informática. El apóstol es un testigo. Esto es válido siempre y en todas partes en la iglesia, pero es especialmente cierto para aquellos que, como ustedes, a menudo son llamados a vivir la misión en contextos de primera evangelización o de prevalencia de la religión islámica. Pienso en sus fraternidades, formadas por personas procedentes de tantos países, de diferentes culturas. No es fácil. Es un reto que solo pueden aceptar contando con la ayuda del Espíritu Santo. Solo contando con la ayuda del Espíritu Santo. Un servicio de acompañamiento para las parejas en crisis es el pedido que el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida le hace a las parroquias. Es una de las recomendaciones que hace el documento Itinerarios Catecumenales para la Vida Conyugar que se acaba de publicar. El documento propone que sean otros cónyuges experimentados, precisamente los que hayan superado una crisis, quienes presten este servicio de acompañamiento. Y les insiste en que no pierdan de vista las necesidades de los hijos de las familias a las que ayudan. Aspiran a que este acompañamiento no sea solo psicológico, sino también espiritual y sirva a las parejas para recuperar su relación con Dios y redescubrir que está presente entre los dos. Se trata este de Un Paso Más de Francisco por el futuro de las familias cuando se cumplen cinco años de la publicación de Amoris Letizia y Roma se prepara para el décimo encuentro mundial de las familias. Pero mirándolos a todos ustedes, así tan jóvenes, yo me pregunto, no es cierto eso que dicen que los jóvenes no quieren esposarse. Gracias. Y es verdad. Gracias. Casarse y compartir la vida es una cosa hermosa. Hay un dicho en español que dice así. El dolor de a dos es medio dolor. La alegría vivida en dos es la mitad de la alegría y este es el camino del matrimonio. Vamos cerrando el programa, Ceci, y es muy bueno que podamos ir rescatando aquellos puntos importantes en la edición de hoy de Francisco a Diario. Uno de ellos ha sido, y de alguna manera lo viene siendo en las audiencias generales que el Papa nos regala, el tema de la vejez. Hoy ha hecho hincapié, por un lado, en este aspecto de aprender a escuchar el cuerpo y aceptar los límites. Que ya no podemos hacer lo que hacíamos de más jóvenes. Creo que ese es un aspecto importante para vos, si sos adulto mayor, que puedas tenerlo presente. Pero también, Cristian, el desafío no solamente queda en la experiencia personal del adulto mayor, sino que se nos hace comunitaria. Un llamado a la comunidad. Porque bien el Papa lo dice, la comunidad es la que vela y la que cuide. Y a continuación agrega, ojalá sintamos la responsabilidad de velar por nuestros ancianos, de cuidarlos y de orar por ellos. No solamente esto como un mandato, sino como una opción, que comunitariamente hagamos una opción por cuidar esta riqueza y esta sabiduría que nos traen nuestros adultos mayores. Y que a eso, Ceci, lo pedimos como una gracia. Tal cual. Nosotros vamos a esperarlos también como una gracia del cielo la próxima semana, aquí en Francisco a Diario. Un verdadero camino de hermanos.